La policía te está extorsionando Ellos viven de lo que tú estás pagando Si te tratan como un delincuente No es tu culpa Dame gracias a la gente Hay que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país Esa gente que está en la burocracia Esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo Yo ya no soy un pendejo Guero guacha, lo puesto es el gobierno Hay personas que se están enriqueciendo El que vive la pobreza Nadie hace nada porque a nadie le interesa A gente que arriba te detesta Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas Si le das más poder al poder Más personas que van a venir a joder Porque fuimos potencia mundial Somos pobres Nos manejan mal Dame, 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 dame todo el power Para que tengamos en la mano Give me, give me, give me, give me, give me todo el poder So I can't come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que tengamos en la mano Give me, give me, give me, give me, give me todo el poder So I can't come around to go there Así es, puto Fucking puto baboso Porque no nacimos donde no hay que comer No hay porque preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones No lo somos ¡Viva el espíritu que habrá! Siente el power mexicano Que se asienta A una zona de petejo que lo lleva Por donde te conviene Y su estro sudor lo que lo mantiene Nos contiene comiendo pan caliente Es el pie Dame, dame, dame todo el power Para que tengamos en la mano Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can't come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que te ven no se hagan mal Give, 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 give todo el poder So I can't have a right in your poder Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame el poder Dame, 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 dame todo el power ¡Gracias! 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 Es que después del rey tiene que dejar un día después ahora es un bajo ¡Gracias! ¿Por qué me suena? ¿Qué me suena? So how you wanted it to be I'm out of hate and I'm out of history sad I told you and I'm out of history I love you I love you No, pero ya lo haces, ¿no? ¿Qué? Sí. Así es. Es que me suena, tío. Sí, se piensa. Si se piensa. El señor Pablo Ferreira. Chiquitano. ¡Vamos! Ahora vamos a hacer una pausa en tocadera y vamos a poner música y en breve empieza el fucky walker, perdón, el jeta okey. Eso significa que el que quiera cantar, lo que sea, lo que sea, no hay barrera. ¿Quieres cantar una de Marisol? O si quieres tocar una canción con la guitarra y cantarla también. Es válido.